Gracias a Dios, hay que decirlo siempre, agradecer a Dios los éxitos, los resultados y bueno, las cosas como las estamos viviendo en El Salvador. Este mes de agosto es un mes, por decirlo así, el más seguro. La verdad es que hablar de 11 días con cero homicidio yo creo que es increíble, es impresionante. Y bueno, estamos ya a un 16 de agosto y las proyecciones en materia de los índices, especialmente el delito de homicidio, viene a menos uno. Lo ha dicho en otras ocasiones a través del Gabinete de Seguridad, se ha mencionado. Es decir, el mes de agosto su proyección es convertirse en el mes más seguro desde la vigencia de entrada del Plan Control Territorial. Recordemos de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos.